La gente tiene una idea totalmente equivocada de lo que es la danza contemporánea y tienen miedo de ir a sentarse en un teatro una hora y no entender nada y sentarse allí y que van a pasar cosas muy locas y que se van a sentir incómodos. Me llamo Aritz López, soy de aquí de Gasteiz, me dedico a la danza contemporánea. Comencé primero con las danzas urbanas, con el breakdance, aquí en Gasteiz y a raíz de una colaboración que nos pidió el Conservatorio de Danza José Bruñuela salió la posibilidad de tomar clases y asistir a una de sus clases y empecé a estar en contacto sobre todo con el ballet y eso fue como una manera de abrir la mente, de entrar a nuevos campos, sobre todo cuando eres joven, que siempre cuesta un poco más y a raíz de conocer todo aquello empecé a tener más intereses y empecé a viajar para intentar seguir formándome y asistir a cursos de verano, formaciones cortas de dos o tres meses porque yo estaba trabajando al mismo tiempo. El objetivo de la compañía principalmente es sobre todo indagar en cuestiones, en preguntas que nosotros nos hacemos y también nos parecía interesante, buscamos conseguir o crear un estilo propio que nos defina un poco a medio camino entre la fisicalidad que puede venir del breaking, sin ponernos a darnos vueltas con la cabeza, pero esa fisicalidad y la emoción que se encuentra más en la danza contemporánea. Para cuando comenzamos las creaciones, normalmente empiezan siempre desde muchas veces desde la imagen, desde una imagen, desde algo que nos ha llamado la atención, puede ser una noticia, puede ser un cuadro y esos suelen ser los puntos de partida, un libro y a raíz de ahí empezamos una conversación, una investigación primero individual de cada uno, conversamos y ponemos puntos en común, qué cosas nos han parecido interesantes, qué cosas pueden ser interesantes en escena, qué cosas pueden ser interesantes investigar pero quizás luego al final no funcionan en escena porque o son muy abstractas y luego de lo que se pone en práctica en el estudio se enlazan, todo eso se hace el puzzle y se lleva a escena. El gran hándicap suele ser a nivel económico, a veces no hay dinero para realmente pagar un músico o un compositor que te componga la música, en ocasiones la música está antes o incluso ya lleva cientos de años compuesta y trabajamos en base a esa música y otras veces sí que tenemos la suerte de tener un compositor y el trabajo suele ser paralelo, nosotros trabajamos el movimiento, él ve lo que nosotros estamos trabajando, nos manda un feedback musical, nosotros intentamos trabajar sobre esa música, le mandamos un feedback a él, él nos manda un feedback a nosotros, entonces es un trabajo, un toma y daca. Trabajamos bastante con la temática vasca, cultural vasca, porque nos resulta interesante acercarnos a un imaginario común con el público, nos interesa que el público cuando vea la pieza se pueda poner en un lugar y en un momento específico y de ahí llevarlo a algo más abstracto. Si es completamente diferente trabajar en un teatro que trabajar en la calle, en la calle es un espacio normalmente 360 grados porque la gente se siente alrededor tuyo, entonces tienes que diseñar la coreografía de manera que pueda ser accesible al público o interesante al público desde todos los puntos. Y luego aparte está el factor ruido, eso despista, saca al público, entonces no puedes llevar la atención a ciertos puntos como puedes hacer en el teatro a través de la luz. Es muy interesante trabajar en crear puentes entre la gente joven, sobre todo la gente joven pero en general con toda la ciudadanía y la danza contemporánea o las artes contemporáneas, crear esos puentes para que puedan por un lado entender lo que hacemos y por otro lado también normalizarlo, ¿no? Porque las artes contemporáneas en general, la danza contemporánea creo que todavía más, está muy estigmatizada, entonces la gente tiene una idea totalmente equívoca de lo que es la danza contemporánea y tienen miedo de ir a sentarse en un teatro una hora y no entender nada y sentarse allí y que van a pasar cosas muy locas y que se van a sentir incómodos. El hecho de que en los colegios no hay acercamientos, hay acercamientos a la danza tradicional pero no existe un acercamiento a la danza contemporánea. Nadie ha visto danza contemporánea y tiene una imagen de la danza contemporánea sin haber visto absolutamente nada. Yo estoy seguro que si a esos niños les pones un vídeo de DV8 van a alucinar porque es fisicalidad, o sea, es divertido, es interesante y tiene trasfondo y ni es aburrido ni es súper abstracto, entonces creo que dentro de las artes contemporáneas hay lugar para todos.